25 chiles California o Guajillo Hay que desvenarlos, quitar la semilla y todo Ya abiertos, sin semilla y bien lavaditos, bien lavados Le vas a echar agua Ahí en cuanto los tapes lo vas a poner a cocer Así nomás 2 kilos y medio de carne de puerco 90-10 Y 2 kilos y medio de ajed La vamos a incorporar toda, 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 toda aquí Ya incorporada las dos carnes Le vamos a echar 5 cucharadas cafeteras Así miren, no copeteada, así de sal por kilo Es una por kilo, vamos a echar 5 3 clavos de olor por kilo, o sea son 15 clavos 3 ajos por kilo, o sea son 15 ajitos Le vas a echar media cucharada de ajo por kilo 1, 2, 3, 4, 5 Es cebolla en trozos Igual de orégano, media cucharadita por kilo 1, 2, 3, 4, 5 De pimienta es igual 1, 2, 3, 4, 5 Son media cucharadita cafeteras Igual de cilantro en bola 2, 3, 4, 5 Igual de paprika o chile molido Eso es para que veas un colorcito 4, 5 3 hojitas de laurel Vámonos Y un toquecito de canela Para todo eso miren Canela molida o entera la puedes echar Le vas a echar un cuartito de vinagre blanco Un cuartito Y le vas a poner los chiles que cocimos Los 25 ¿Se miran hijo? Si se ven Y con el caldito ese le vas a dar el gruesor No lo tires Miren te tiene que quedar Una pastita Tiene que quedar bien molido Una pastita Bien bien molido Todos los ingredientes Y ya frío licuado Vamos echándole ahí miren Te pones un guante Si vas a vender Yo no vendo Pero tomo me puse guante Porque luego me van a caer la mano Coloradita Y le vas echando todo el licuado ahí miren Toda la pastita Asegúrate que quede bien molido Porque es incómodo estar comiendo Sorizo y te salgan pellejitos Tienes que dejarlo en reposar Tienes que dejarlo en reposar Yo lo voy a envolver así Y en las bolsitas lo voy a dejar reposando Luego sacamos bolsitas Y lo vamos echando ahí La bolsita Lo que tú quieras Si quieres lo que quieres pesar De a medio kilo De a kilo Ahí te lo dejo a tu criterio Bajas Aplastas Que te quede ahí bien compartido Y lo metemos a jefri Y mañana lo vamos a comer Miren nos salieron 11 bolsitas ya empaquetadas Ya reposaron Vamos a guisar una Son diferentes pesos Así nomás lo echamos Buen cubero Vamos a guisar una bolsita Ponemos un sartén Un poco de aceite Y le vamos a echar un paquete De chorizo Y vamos a freírlo Miren ya guisadito Se va a quedar así Se fijan que no hay grasita No hay nada Ya tú si quieres más grasita Echale más aceitito Echale una poquita de manteca Cuando lo dices Lo echamos En su platito Todo me lo voy a comer Todo me lo voy a comer Con unas tortitas Miren De harina Vámonos Este es un chorizo No es un chorizo común Haz de cuenta Un chorizo artesanal Sin mucho colorante Mucho guéguere Con huevito Con verdura Con huevito Un chorizo artesanal Con huevito Sin mucho colorante Sin mucho colorante